Estaba buscando por la calle gritando Es que yo sin ti, yo sin mi Dime que puede ser feliz, eso no me gusta No, 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 no ¿Qué pasa aquí bros? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Como todos habéis podido ver Le he robado el booty a Dota Devuélveme mi booty, tío ¿De qué equipo eres? Rojo como mi garazado ¿De allí como el mío? ¿Me acompañas a los gimnasios o qué? ¿Sí? Por aquí gimnasios buenos, ¿eh? Pero muy buenos Pues vamos a ello ¿Qué puede quedar muy bello? Después de un buen rato discutiendo por dónde ir Venga chavales, tenemos el primer gimnasio Nos estamos acercando a él a ver si conseguimos, como podemos ver, vamos a buscar una zona para poder luchar tranquilamente sin que nos atropelle ningún coche ahí llegamos y nos ponemos ahí sí, 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 yo creo que sí mira, vamos a ver, tiene un Dodrio, un Snorak y un Star Mike, que me encanta, el Star Mike a ver qué es lo que ocurre vamos a intentar pelear un poquito, ¿no? mira, tengo aquí a... bueno, este va a ser el de la suerte, ¿eh? tengo aquí a mi amigo de la suerte, ¿no? vamos a ponernos aquí con él a ver qué... estás de foto en plan guiri, ¿eh? sí a ver, ¿cómo se nos presentan los rivales? a ver, mira, de momento acaba de empezar el primer combate contra el Dodrio este vamos a empezar a darle ahí, a darle chichita, ¿vale? como ahora mismo, ¿eh? tirarle un pedazo de ataque ¡Wua! Dodrio a otro lado, pum, y ya nos la cargamos, chicos nos cargamos voy a un poquito más, ¿eh? le quedaba algo de vida, ahí estaba ahí, que he perdido ahí ¿cuántos rivales hay en el gimnasio? ¡Buff! un Snorlax vamos a empezar a darle cañita de momento tenemos la barra a tope, entonces vamos, lo que vamos a hacer es usar una daga de estos potentísimos ¡Buff! tiene vida, ¿eh? un Snorlax tiene vida, ¿eh? el Snorlax es defensivo yo creo que me va a dar para el pelo sí, ¿no? ¿cómo crees, Dodrio? ¿qué opinas? lo tienes muerto, que tendrás que suplir por al Flareon ahora tenemos al Flareon tened en cuenta que el gimnasio es de estos, es amarillo, ¿vale? nosotros somos equipo rojo victoria, o sea, ya tenemos dos, solo queda uno, tan solo uno que es Star Mike, que por cierto, me encanta no muy eficaz, me dice tenemos esto a tope, vamos a hacer el ataque súper eficaz, dice o sea, le vamos a dar un buen golpeazo ¡Buuuuh! ¡Mitad de vida, chicos! ¡Mitad de vida! Dota, esto... impresionante, ¿no? ¡Brutal, ¿no? impresionante y lo vamos a hacer con el gimnasio fácilmente, ¿eh? ahora lo que tenemos que hacer es decidir cuál poner, ¿no? sí, exacto puedes curar y poner el Vaporeon pero recuerda que si pones al Vaporeon ya luego no lo puedes usar en otro gimnasio podemos poner otro Vaporeon, ¿no? podemos poner... ¡Has ganado! ¡Gimnasio! ¡Tal! ¡Perfecto! bueno, y ahora... consiste en entrar, ¿no? tienes que ganarlo otra vez ¿Ganarlo dos veces? sí, ya hay veces que más y todo ¡Venga, va! ¡Bambo! ¡Bambo! a ver, tenemos a Vaporeon contra Snorlax ¡Venga, va! vamos a ver un poquete unos puñetazos ahí, suéltate unos libres ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien! ¡Venga, venga, 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 chicos! ¡Te he visto bien, te he visto bien! ¡Te he visto bien! ¡Está aquí! ¡Atención! ¡Tenemos la bola a tope! ¡Es duro, eres Snorlax! ¡Bum! y es difícil, ¿eh? que se consiga... no, no, no es súper eficaz pero es que tiene muchísima vida este bicho, ¿eh? o sea, es impresionante y aparte es un Pokémon súper defensivo súper defensivo bueno, de momento le estamos a la baña ha usado terremoto que vamos a intentar esquivarlo yo creo que no hemos esquivado nada pero bueno si intenta... vamos a usar otra vez el ataque está a nada de vida ¡Venga, va, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Venga, a tope! ¡Hazando aquí! ¡Oh, que me están dando caña mientras saldamos aquí! ¡A la peñita! ¡No modificad! ¡Hidrouso! ¡No modificad! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, este Starmai nos va a costar! ¡Nos va a costar darle! ¡Venga, venga, venga! ¡Te lo rompes con el Vaporeon! ¡Te lo rompes con el Vaporeon! ¡Sería ya la caña, eh! ¡Con un solo bichito! ¡Darle amor! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Qué pelado que ha ido esa vez, eh! ¡Ale! Ahora tienes que revivir tu Pokémon primero tienes que curar ¿Por qué? No, si no lo voy a poner ¿Pues cuál quieres meter? ¿Entra? Si meto el Vaporeon no podremos aquí Exacto Vamos a ordenar por CP y vamos a colocar, por ejemplo, un Jolton, ¿no? Ponemos a este El material de 1021, ¿no? ¿Sí? O el de 921 Lo que tú veas 1021 Te voy a hacer caso ¡Pam! Este gimnasio ha pasado a ser rojo como nuestro corazón bota Propiedad de Cabron Gamer Propiedad de Cabron Gamer Este ahora mismo es ¡Fucking Cabron Gamer! ¡Fucking! ¡Mirad, mirad, mirad, chicos! ¡Qué bonito! ¡A tope! Un nivel de gimnasio, nivel 2 ¿Qué se siente al ganar el primero? ¿Es el primero o ya habías conquistado alguno? Había conquistado alguno, pero aquello que me lo quitaban en un minuto y medio Esto... esto tiene pinta de ser... quédate ahí Porque es que esto... Te has montado un buen gimnasio aquí, ¿eh? Tengo el gimnasio... En medio de la rotonda, ¿eh? Un gimnasio potente, chicos Eh... bueno, eh... vamos a ir a por el segundo, ¿no? ¡A tope! Bueno, aquí, Brons, primer gimnasio conquistado ¿Qué te ha parecido, Jota? Nos ha gustado muy, muy mucho, chicos Nos ha gustado muy, muy mucho Tenemos al Red Team Red Team a tope ¡A Red Team S&G! Bueno, se los vean Poner en comentarios a ver si os ha parecido fácil Bueno, vamos a por otro, ¿no? ¿Vamos a por otro? Estás aquí grabando y tú eres mi GPS, tío ¿Qué haces? Pues, eh... ¡Tira para adelante, tira para adelante! ¡Pues está rojo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, rojo, rojo ¡Red Team! ¡Red Team, amigos! Bueno, a por el siguiente ¡Al lío! Bueno, aquí, Brons, estamos yendo para el segundo gimnasio Como podéis comprobar, es un gimnasio de tipo amarillito, ¿vale? Y tiene un único Pokémon... ¡Ah, no! ¡Tiene dos ahora! Tiene un Tissir de 1061 Y tiene un... Tissir... Tissir... Pronuncia con Dota Tissir... Tissir... Madre mía, la de palos que te van a caer como digas eso en pronuncias con Dota Tissir de 1122 ¡Go! ¡No muy eficaz! ¿A contra quién le estás dando? ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Contra un Pissir! ¡Vamos a estar rodándole! ¡Pim! ¡Venga, venga! ¡Este sí que es más efectivo! ¡Cuando tengamos la barra a tope! ¡Que Pokémon! ¡Evaporeon, no! ¡A ver esa patada voladora! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver una patada voladora! ¡Dedícalos a... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer... ¡Venga, venga, venga! Al final, al final, haciendo el tonto aquí... ¡Venga! ¡Adiós, Pissir! ¡Victoria! 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 Vamos a poner el segundo que es... El nombre este raro que... Si os digo, la verdad, no tengo ni... ¡Eshita! ¿Ah? ¿Eshita pasía pronuncia con Dota? ¡Eshita! Eh... ¿Eshita? No, la verdad es que me lo estoy inventando ¡Qué grande! Bueno, venga, Budi, tío Ayúdame, tío Porque este... Me está dando para... Pero vamos a ponerla... Así un poquito... Vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a poner... Aquí fuego No sé si... No muy eficaz, no muy eficaz No... ¡Has ganado! ¡Has ganado, Budi! ¡Has ganado, Budi! ¡Has ganado, Budi! ¡Vamos a verlo! ¡Has ganado hasta que ponga mi Pokémon! Lo sabes, ¿no? Pues no, porque tenemos que hacer otra batallita Como podéis comprobar, está muy igualado Dota Pero... Estamos aquí, de momento, bajando la vida al... ¿Cuándo te vas a dejar la barbita entera? Eh... ¿Qué quieres, barbita entera? Eso puede ser bastante secreto ¿Te gustaría mucho? Sería conquistador Sería conquistador Conquistador, de conquistadores Pues vamos a... Dejarnos la barbita si ganamos este... Pegazo de combate Vamos, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Has ganado! Por segunda vez Y ahora sí que... Ahora sí que sí Es momento de que... Pongamos... Sitio para el rey ¿Cuál vas a poner? Pues ahora mismo como tengo muchos por curar Yo creo que lo que tengo que hacer es curar alguno, ¿no? Porque si no... Y eso si no te lo robo algún listillo ahora mismo Algún listillo, eh... A ver... Dale ya, hombre A ver si te lo van a robar Vamos, hombre Revivir, ¿no? No, hiperpoción ahí Hiperpoción, a tope Vamos a revivir a Vaporeon Voy a poner a Vaporeon Y se va a acabar Pon a Vaporeon ahí toda la noche que trabaje duro, ¿no, Keitron? Sí, sí, voy a poner a Vaporeon Que trabaje muy mucho Tienes que ponerle un nombre a ese Vaporeon, ¿eh? Porque es tu pedazo Pokémon que tienes ahí puesto ¿Qué quieres? ¿Que le ponga un nombre? Yo primero conquistaría Gimnasio, si te metes por... Vale Conquistado Ahí tenemos el Team Red Team Red ¿Qué equipo sois vosotros, chicos? Team Red Nosotros somos rojos Pues, Keitron y yo somos rojos Rojitos No sé en que vosotros estáis Pero si estáis en otro Tenéis un fucking problema No, hombre, no O sí, o no Dime tú, Keitron Si llegamos nosotros Vamos a ir a por ellos Pero bueno Bueno, chico Dota, te has ganado a Buddy Te lo voy a poner Yeah Yeah, Buddy Esta noche bailo con Buddy The Buddy The Buddy Hola Tenemos el segundo gimnasio Bueno, Keitrons Llegamos al final Hemos conquistado dos pedazos de gimnasios, chicos Los tres, eh Aquí Willy también presente Sí, sí, no Willy Y lo has recuperado, eh Lo has recuperado Que, bueno Un día de estos me lo tienes que dejar para que conquistar más Porque es de gran ayuda Da suerte Da mucha suerte Y chicos, lo que os quería decir es que tenéis la segunda parte de este vídeo en el canal de Dota Que dejo el link del vídeo en la descripción Y así os podéis regalar un rato viéndonos hacer el payaso un poquito más El indio un rato Sí, si os ha gustado, ya sabéis, unos buenos likes al vídeo, apoyarlo y al vídeo de Dota Apoyarlo muy, muy mucho Apoyarlo mucho Y, bueno, que comenten, ¿no? Que comenten un poquito si quieren más, si quieren más capturas o que preferís, ¿vale? Y, sobre todo, sobre todo, mucha suerte en vuestros capturas ¡Vamos!